Hola que tal chicas y chicos, amigas, amigos, soy Xenia Costa. Nos encontramos realizando, como todos saben, el curso de Adobe Photoshop dedicado especialmente a la fotografía y hemos ya visto una serie de vídeos hablando de las capas de ajuste. El último vídeo que tenemos aquí era la capa de ajuste equilibrio de color. Como podrás apreciar, hoy nos toca hablar de una nueva capa. Vamos ya directamente a abrir el programa de Adobe Photoshop. Lo abrimos por acá. Vamos a hablar en este caso de una nueva capa que va a ser la capa de ajuste. Vamos a activarla blanco y negro. Aquí tenemos la capa de ajuste blanco y negro. Vamos a poner esto puesto por aquí para trabajar mejor. Y en esta capa de ajuste de blanco y negro es una capa muy importante porque viene acompañada de una máscara de capa y esa máscara de capa lo que tiene de bueno es que no es destructiva. Ya a estas alturas me imagino que sabrás de lo que estoy hablando con las máscaras de capa y si no fuera así te pongo aquí una etiqueta para que vayas a ver y puedas comprender qué son las máscaras de capas. Bueno, como verán la interfaz, cuando activamos la capa de blanco y negro, la capa de ajuste de blanco y negro, aquí aparece una serie de deslizadores rojo, amarillo, verde, cianes, azules y magenta, que son los colores principales y con sus correspondientes colores complementarios. Bien, fíjate que ya hemos convertido nuestra fotografía a blanco y negro. Si ponemos y quitamos vemos que la tenemos convertida a blanco y negro, pero lo bueno que tiene esta herramienta es que podemos jugar con estos deslizadores que tenemos aquí y le podemos sacar a nuestra fotografía todavía mucho más partido. Mira, si movemos los rojos, ves como yo puedo jugar con el contraste en la foto y puedo destacar la casa de esta manera, si quisiera. Puedo jugar con los colores amarillos para destacar la maleza, el colorido que hay de todas estas hojas que tenemos por aquí. Jugar con los verdes para acentuarlo o bajarlo un poquito de color, con los cianes para modificar un poquito la tonalidad del cielo y con los azules también, como no, para, fíjate que se mueven los azules, puedo también jugar con ellos y si toco aquí lo magenta, fíjate aquí como destaco las florecillas que se ven aquí, parece que le estoy sacando todavía un poquito más las estoy resaltando amigos. ¿Ves cómo trabaja esta herramienta? Creo que es una herramienta bastante potente a la hora de poder trabajar tu fotografía en blanco y negro y dejarla como a ti realmente te gusta. Mira, te voy a poner otro ejemplo donde se suele usar también la capa de ajuste blanco y negro y sería en este caso, vamos a llamarla la capa de ajuste blanco y negro y aquí en esta capa de ajuste blanco y negro, fíjate que aquí tenemos nuestra florecilla y aquí tenemos la capa de ajuste que le hemos convertido en blanco y negro, pero también se suele usar mucho para colorear fotografías que es que tú la puedes presentar en blanco y negro con algunos detallitos en color y para ello simplemente como te comentaba anteriormente esto viene asociado a una máscara de capa simplemente elegimos un pincel si aquí está blanco del opuesto un color negro que seleccionamos el pincel podemos para este tutorial poner estos valores más o menos de 70 80 bajar un poquito con botón derecho el tamaño del pincel y podemos ir pintando de esta manera destacando el colorido que a ti te gusta para tu foto de esta manera podemos ir jugando poquito a poco con el tamaño del pincel y vamos destacando aquellas partes de la fotografía que a ti te gusta como verás la foto no queda degradada simplemente estamos usando la máscara de capa del color que tenemos debajo de la misma que esto ya lo habrás visto en los diferentes tutoriales hemos estado realizando donde te explicado todo esto ya con muchísimos ejemplos bien simplemente es para que vea que usando esta técnica de esto podríamos ampliar un poquito más para irlo perfilando mejor y jugando con el tamaño del pincel nuevamente lo podemos bajar y aquí podemos seguir mejorando nuestra foto de esta manera podemos ir haciendo el amigo así con un poquito de cuidado y delicadeza podemos ir trabajando con nuestra fotografía destacando el color que nosotros en ese momento queramos bien simplemente amigos comentarle esta nueva capa que para trabajar tu fotografía en blanco y negro creo que es muy interesante y creo que es la que debe de utilizar para mejorar tus fotos amigos pues ya habrá visto que este vídeo tutorial es muy cortito pero que sirva para que pueda mejorar tu foto utilizando esta capa de ajuste amigos pues nada más un saludo todo para todos nos vemos en el próximo vídeo amigos chao